Así es, el coordinador de organización del comando de campaña Venezuela Toda, Pedro Infante, junto al ministro del Pueblo Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrialba, lideraron la jornada pedagógica junto a la clase obrera capitalera para crear conciencia sobre la importancia de defender la integridad territorial. Informar a nuestro pueblo de la importancia que tiene este referendo consultivo el próximo 3 de diciembre. Quiero invitar a todos los trabajadores y trabajadoras de las entidades de trabajo pública y privada a que lleven este volante. A todos y cada uno de los trabajadores para que puedan conocer cuántos días nos quedan para el referendo consultivo, domingo 19 simulacros, 5 preguntas, los argumentos necesarios para que nuestro pueblo salga a dar un mandato. A nuestro gobierno, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a todo el Estado venezolano, para que hagamos todo lo necesario para defender y preservar el territorio de la Guayana Ezequiel. En cada entidad de trabajo estamos instruyendo para que se conformen los comandos de la Venezuela Toda, para que se hagan también los 1x10 y para que se sistematice todo lo que va a ser la gran participación de la clase obrera en esta jornada. Es además un deber de patria que nos convoca. Y en las horas de los comedores, en las horas del mediodía, en los centros de trabajo, hacer debates y asambleas sobre este tema. En los portones de la fábrica, invitar con los volanteos a nuestros hermanos y hermanas de clase a participar. Trabajadores de la empresa productora de café expresaron su compromiso patriota y extendieron la invitación a participar masivamente el próximo 3 de diciembre. A votar cinco veces sí, por la defensa de nuestro exequivo. Creo que es un deber de cada uno de los venezolanos participar y poner ese granito de arena que cada uno debe de expresar. Considero que esta visita que hicieron acá es importante para que los venezolanos nos reflexionen porque realmente tenemos que pelear por algo que es nuestro, que es nuestro desde hace años y algo que tenemos que recuperar. Todos los sectores de la vida nacional se suman a la formación y divulgación permanente sobre las cinco preguntas que el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto para la jornada comercial y ratifican que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es la única vía jurídica para dirimir la controversia territorial. Daniela Rangel Sarmiento, La Noticia.